En la comunidad Jaral de Berrios del municipio de San Felipe se lleva a cabo el tercer festival del mezcal Torres Mochas. En esta ocasión participan 21 productores de mezcal, 10 cocineras tradicionales y 17 artesanos además de mucha música y folclor. Se presentará música para todos los gustos desde rock, trova, mariachi e incluso música electrónica. Para este tercer año de festival se esperan alrededor de 5 mil visitantes en el municipio.